Ay, Dios mío, no le había dado ese recording. Llevamos 1-1, perdonen. Acabamos de ver algo bien cerdo de Leaf. Pero no te preocupes, esto va a ser un clip que puedes sacar de Twitch. A ver, ¿por qué nadie nos va a ver al mendigo Twitch? A veces está roto. ¡Sigue en doble vallo! 3 de 5, señores, todavía. ¿Yoshis? Buen Fer. Upthrow. Excelente Tech Chase. Upthrow. Buen Upthill. Upthrow. 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 El tercer Upthrow no conectó, sino seguramente iba a ser un secuestro horizontal. Buen Dash Attacker, dañando sus dos enemigos. Side B. Oh no, es un Upthrow. Buen Upthrow. Antiaéreo. ¡Uy, señores! Pensé que se la iba a secuestrar. Pero no fue así. Backthrow. No se alcanzó a ir, tenía 58 de porcentaje. Pensé que era... En mil. Ok. Situación. ¡Ay, Dios mío! Eso estuvo cerca. ¡Ay, Dios! Doble Revenge. ¿Qué va a hacer lo que se destruya a estos hombres? Nada. No pasó nada. Aquí no pasa nada. Y muy bien. Muy buen Backer. Borra parte de mil. Tomando el Stock. Me encanta como grita Bayonetta. A ver, señor. ¿Qué estás haciendo? René, ¿qué estás haciendo? Buen Side B. ¿Eh? Side B. Oh, no. Pote está offstage. Aún así. Lo Manage Guardian todavía más. ¡Oh! Y se llevó... A todo el mundo. Hasta a su compañero. ¡Qué diablos! Oper. Bien, buen. Da un throw a Forward Air. Y ahí yo nomás veo Bayonetta bailando por todas partes. Side B. Podría decir Side B. ¡Otro Side B! ¡Otro Side B! ¡Otro Side B! ¡Sí! ¡Otro Side B! Ya que no lo crean. Un Forward Smash de C se acaba de llevar la Stock de Leaf. Leaf tuvo que tomar una Stock de su compañero. Vamos a ver cómo termina este enfrentamiento. ¿Ok? ¿Secuestro Horizontal? No, señores. No. F por esa plataforma que no le dejó landear con el NER. Downer... No. ¿Secuestro? O sí. No. Todavía. ¿Está vivo? Y C se lleva la última Stock de 1000 con un Counter. Ese Down Smash estuvo cercano a golpear. A ver esos hombres. Ok. Bien. ¡Ay, Dios! Eso es peligroso. No, el Leaf tiene nada de porcentaje. Buen, buen Fer. ¡Excelente, Upper! ¡Buena recuperación! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡52 de porcentaje! Side B. No alcanza a matar. ¡Side B! ¡Ay! Eso me dio mello. ¡Buen Backer! ¡Ay! ¡No se fue, señores! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡El Bunker! ¡Eso sí! ¡Eso sí, señores! Eso sí va a ser suficiente para poder tomar la Stock. Mira la cara de Philever C. Oh sí, C está muy feliz en este momento. Mira, el Leaf nada más está divirtiendo. Estoy en Winners, puedo hacer lo que quiera. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ok. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos a ver. ¡Oh! Emil sacando al viejo main. Buen nerd. Pero, bueno, igual. Era el main de C. Entonces, vamos a ver cómo es que C se puede mover. Buen nerd. Ay, dañando a su compañero. ¿Qué pasó? Oye, ni siquiera me di cuenta cuando Potter le quitó la stock a Leaf, pero Leaf se defiende. Regresa con OP por parte de ese chas. Ay, rico. No fue suficiente. Todo tranquilo. Buen AWP. Lo espera con otro AWP. No lo alcanza a conectar. Secuestro horizontal. No, todavía no. Tenemos poquito porcentaje. Bueno, no suficiente. Buen forward smash. Terminó llevándose la primera stock de Potter. OP. OP de nuevo. Side B. After Burner Kick. Hacia un counter. ¿Será que se nos vayan? Ya se lo quitó sin problemas. Con ese grab se nos fue. Luma. Buen down to the end. A upper. Otro upper. ¿Qué fue un upper smash? No alcancé a notarlo. Ok. Emil confirma con un sí. Si. Adulto. Menace. Tengo unutchiz. Tengo unrevistrado. Quencioso. Lathyla. Ok Down throw Fair Down tilt Fair, fair One nerf Bastante daño se va a llevar Uy Buen forward tilt ¿Eso será? Ay, casi De no ser porque Estaba un poquito estaleado Pero Chaz sale off Se lleva la última stock de mil ¿Será que esto sea un reset? A ver si ya se ponen a jugar En serio, chingada Buen nerf A ver Nea otra vi ¿Qué? Señores No están jugando Con cualquier persona Es leaf Les puede sacar el juego Pónganse a jugar En serio Buen fair Buen offer Ay, que rica conversión Ah, buen back No te No te Sí 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 Ok Ok Gracias Bien Señores Esto es un reset Así es que A ver si ya se ponen a jugar En serio Bueno, ya vienen Bueno, ya vienen Ya vienen Ya vienen las rotes Emile y leaf Emile y leaf Estaban en winners Y Potter Y se las Se las Se las arreglaron Para poder enviar a estos hombres A losers Vamos a ver Si Ahora Emile y Potter Emile y leaf Pueden responder adecuadamente Para poder ganar este juego Yo pensé que se iban a poner a speed lunar Y que leaf Iba a sacar a pitch En dobles Pero al parecer todavía no Buenas To Bacher Lanza Bien Qué bonito Fer Colocado Justo ahí Justo ahí En la cara De Incinero Buen up A Bacher 26 de porcentaje Con esa conversión Forward Ya se está off stage Regresa con un up Y perfectamente Timeado Para poder hacer Switchpot Con el up Smash Se lleva a mil Y luego Con un up Hacen La segunda Stock Qué bonita Conversión Por parte del equipo azul Pero leaf llega Y empieza a hacer Sus combos rotos Manda La chance Al otro lado Del stitch Con ese Bacher Lo consigue Lo apoya Se está ahí Por un lado Para poder ayudar A su compañero Uy Ese Tamahaka Forward Smash Estuvo muy cerca De poder conectar Y llevarse la stock De Potter Bacher Esto es un forward Throw Eso hasta a mí Me dolió Dios mío El puño de Exodia Se acaba de llevar A los dos stocks Del equipo azul Buen up throw Hopper No alcanza a conectar Forward throw Por parte de Chas Lanza A los dos Del equipo azul Hacia afuera Pero Se está de nuevo Para poder lanzarlos Otra vez Ay que Pensé que era un Two frame Pero lo lanzó Hacia el otro lado Parece que alcanzó A ser un neutral Y pudo pegarle Estando ya en el stage Buscando el back No lo consigue Jab, jab Fer, fer Hopi Side B Side B No alcanzó a conectar La conversión Chas Se recupera Con el Witch Y toma el edge Bueno pues Smash por parte De 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 Toma la última stock De Potter Ya no me doy cuenta Que tiene su última stock Side B No alcanza a conectar Down throw Que te pasas Pudiste haber Conicheado a Emil Ahí tomando el stock Bueno Backer Alcanzó a conectar Down throw A fer Hopi Hopi smash Bien interceptado Por parte de Emil Ya Ese Forward smash Por que no hay caso A conectar señores Hopi Side B Hopi Secuestro No Todavía no Yo traigo más Esferas Si que rico Bien Se todavía tiene Lo suficiente Howard throw Al opi De Emil Se lleva el stock Y luego pasan cosas rotas Y vamos a ver Ay Eso estuvo cerca Vamos a ver Tranquilidad Chas Paciencia Y el Witch Y se fue derechito Hacia arriba Bien lento Fue como un Agarra una tortuga Y vete derechito A la blast Zone superior Hola Alexis Que bueno que nos acompañas Estamos aquí en el stream Esta es la grand final De doubles Ya es el reset Emil y Se acaban de Emil y Liv Acaban de ganar El primer enfrentamiento De este De nuevo Otro 3 de 5 Y estamos viendo Vamos a ver Que personaje Va en el hit Y en que stage No hay que hacer A ver el stage Incineroar de nuevo Ya vemos a Joker Todavía no No Quedemos con Incineroar 3 2 Bueno Está medio Medio Joker Presente por aquí Out of shield C Buena recuperación Responde con un downer Ay ese Estuvo interesante No le permitió Al Emil Poder seguir su conversión Buena paciencia El downer ¿Será suficiente? Si fue suficiente Señores La tranquilidad La paciencia Y todas esas cosas De amor Son bien recompensadas Con un uptile A Packer 97 tenía 6 Y se nos fue Aún así Dios mío Estos hombres Ya quieren hacer Speedrun Ya se divirtieron Ya hicieron las cosas Que querían en dobles Desde winners Ahorita ya les quitaron Las dos primeras stocks A sus complicantes En el segundo juego Después de haber ganado El primero Entonces yo creo Que ahora Ya le van a hacer En serio Ya Vamos a ver Down smash No alcanza Liv se recupera Por un costado Muy inteligentemente Lo hace excelente Y Buen backer Lanzando Liv of stage Excelente La buscaba La conversión Ese hand read De neutral Neutral Spawn Pero Y sabes Dice Te vas a recuperar Por arriba Entonces tendrás Un backer En la cara A mi no me lee Nadie Nada más que mi mamá Y mis profesores En la escuela Buen nerd Ay no Potter Se nos va Y ¿Qué? Dios mío Es cierto Dije que iban a hacer Un speedrun Pero esto es demasiado Apenas van Ni dos minutos De juego Tranquilos Viejos Downtown Dash attack Excelente conversión El lobby Termina Casi llevándose A su compañero Buscando la buena Recuperación Por parte de C Pero Emil Está ahí Para poder tomar La stock Con un forward De smash Aprovechando El landing lag Extremo Y enorme De esa recuperación Cuando caes Con Buen downer La del honor Ya está hecha Hombre Ya te puedes retirar Con tranquilidad Up tip Down tip Backer Back throw Le pega Casi Se lo lleva Y el lobby Lo hace Emilia y Nif Acaban de ganar El segundo Enfrentamiento Vamos a ver De donde vamos A jugar Y con que personajes ¿Vale de destination? De nuevo Oh dios mio Vamos allá Buen air Down tip Fair No es evitado C Sin salto Puede recuperarse Grandeando con ese Air 2 Hace dentro Ahí Emil Buscando el down tip El two frame No lo consigue Dash attack Buen castigo Con ese grab Forward smash Que casi es interceptado Pero es detenido Con ese fair Soul spot fair Buen down Forward tilt Back air Tienen Emil Como pequeña pelotita De ping pong Todavía no ha podido Caer apropiadamente Al suelo No recupera El neutral Buen hecho Por parte de ese Hoy El down tip Downer ¿Qué es esto? Apenas empezamos El back air Suficiente Eso Side B 120 de porcentaje Le hicieron Emil Solo por lander Un poquito mal Back row Es todo No alcanzó A colocar Ese back row Contra Ese El top smash Está demasiado bajo Creo que el ángulo Es muy arriba Ay dios mio Hoy Seguestro Secuestro señores 130 de porcentaje Oper No es suficiente Para poder matar A Bayonetta Buena interrupción Combo break Se Tiene problemas Para poder regresar Dios mio Tantito más Tantito te tardabas Tantito más Y le pegaba Ese Uy Que rica Conversión El puño de Xodia Regresa Para hacer un fisting Desde abajo A C A los burros Bien Buen Fer Opi Afterburner King No alcanza Toma el edge Después un Erdoche Hace dentro Combos Secuestro horizontal No Casi lo logra Y la intención Fue muy excelente Realmente Fue muy buena La lectura De Erdoche Hace dentro Pero no la pudo conseguir Y ahora se lleva Un secuestro vertical O no Secuestros Que ahora si No puedo ser Tranquilo Perdón Yo no estaba en loito Hashtag Bueno pero Va Forward smash Que bonito Que escudo Ay Eso me dolió Hasta a mi Con todo ese rage Como no se iba a morir Ay que buen Shadowsphere Uy Buscando el edgeguarding Si No te me vayas a morir Opa smash Lo hace Para llevarse El if El bracket Amigo En un momento Te lo paso Dame un momento Quieres ver Esto es Grand Finals Esto es Grand Finals Ya no hay nada más Que esto Pero si quieres ver El bracket de singles Ahorita te lo paso Muy buen backer Por parte de C Tomando El primer juego A su favor Vamos 2-1 Lootage Win Buena habilidad Excelente Excelente Rito Game battle Lucario DQ Pero nada Que DQ Ah que triste Y se nos va Esto es DQ Ah C Es posible Que pueda jugar F F Bueno Ya Eso termina así Señores Ya ya Los ganadores son Emil y Liv Por un pequeño DQ Se tuve que ir Potter Así es que ya Ya ni modo Ya se divirtieron Y pues ya Así termina este Esa Grand Finals De doubles Emil y Liv Ya se divirtieron Ya terminaron Destruyendo gente Y bueno Adelante 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 ¿Qué? ¡Gracias!